¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my, God! ¡Oh, my, God! ¡Vale, chicos! ¡Me tengo que duchar! ¡Vale, ¿cómo me libro de esta situación, chicos? ¿Un desatascador o el secador? ¡O un Frankfurt! ¡El Frankfurt, chicos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Siguiente situación! ¡Oh, oh! ¿Quién será? No puedo abrir así. ¡Me tengo que vestir! ¡Ajá! ¡Me tengo que vestir! ¡No! ¡Se está riendo de mí, la viejecita! ¡Gracias, abuelita! ¡Yes, yes, yes, yes! Vale, tengo que ir al concierto, pero ¿cómo? Volando con el patinete. Vale, tengo una alerta aquí. Mejor con patinete. ¡Eso es muy duro! ¡Eso es duro! ¡Venga, vámonos! ¡Vamos! ¡Uhú! ¡Vámonos! ¡Jo! ¡Eh! El pájaro este es un marrano ¿Qué estás haciendo pájaro ahí? O lo zarandeo O le disparo ¿Cuál es la mejor decisión chicos? Si le disparo como tenga mala puntería Puedo cargarme el cartel Pero si lo zarandeo Puedo cargarme el cartel igual No sé qué hacer El cartel Let's go Oh no Me he encontrado con el perro Darle una patada No No se le pegan patadas a los perros Darle una guindilla No ¿Y esto? El culo del perro y fuego Esto La guindilla ¿Me lo como yo? Ah se lo come el perro ¡Pobre perro! Vale chicos Seguimos con nuestro patinete Oh Claro Está enfadado el perro con nosotros Vale ¿Un collar o le doy un juguete? Le voy a dar el juguete Toma Un juguete No No Que me muero El perro me ha matado Me lo merezco El collar Lo siento perro Toma el collar Y nos ayuda Y nos ayuda El perro nos ayuda El perro nos ayuda Vale Vamos perrito Vamos al concierto No El policía Un donut Le doy al policía ¿no? A los policías le gustan los donuts Venga Venga Vienes a buscar el donut Venga policía Vamos No perrito No El hueso El hueso Ataca Bien perrito Vamos Vamos Sigamos Hay un agujero en el suelo chicos El cono Sigamos chicos Que hace rebuscando en la basura Vale ¿Qué podemos hacer aquí? Le damos un besito Le tocamos el culo Un besito Un chicle Vale 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 Vamos ¿Qué ha pasado? Vale Hay una valla ¿Qué hago? ¿Salto? ¿O con un cohete? ¡Ya me calla! ¡Vamos! 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 Por aquí se va Al concierto chicos Y el guardia Es una paloma ¿Qué hago? ¿Pago? ¿O me lo salto? Tendría que pagar Tendría que pagar ¿No? Aja Por aquí No, si me he enganchado Las vas a bajar un chicle Una pala o un pico Un pico No, no El pico no era Era la pala ¿Qué hacemos con la pala? Unas ruedas No A ver, pensemos El abanico da viento Y el viento aviva las llamas Y con el extintor en principio Apagó las llamas Pero se quedarían las ruedas Por lo cual A ver, ¿qué pasa? Lo sabía Pero quítale el tapón No entiendo nada Este juego es muy raro Y continuamos Otra vez el policía Un café Que le he echado el café Para que se duerma No Se tiene que ir al lavabo El relaxante Hacer Hay mucha gente Haciendo cola Chicos Estoy al final de todo ¿Me meto por las cloacas? Por las cloacas Pues la caca Me cago encima Lo que hace Ajá Oh no Este es su novio Chicos Un ratón O un megafo Esto Seguro que le dan miedo Haciendo las ratitas Ya lo sabía Estamos en el concierto Vamos Aquí estamos Otra vez está el novio pesado ¿Qué hago? Un ramo de rosas O el tomate Tomate Ramo de rosas Me está retando Chicos ¿Qué hago? Le peto los músculos Porque creo que son de mentira O lloro Le peto los músculos Oh No de mentira ¡Eh! ¡Eh! ¡Esta es de mentira! ¡No sabía! ¡Oh! 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 ¡Me he enamorado! ¡Let's go!